¡Oh! ¡Por Dios! ¡No, no, no! ¿Qué me estás haciendo? ¡Ay! ¡Au! Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué no tengo más? ¡No! 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 ¿Qué tal, YouTube? ¿Cómo estamos? Vamos para el video de hoy, me encuentro con David Herrera, él es el jefe de marketing de Manicristi, ¿hola? 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 Les voy a contar esto que nos pasó a David y a mí, apostamos a que si el video del Correazo Challenge llegaba a los 100.000, a las 100.000 reproducciones, ganaba, pero que si no llegaba nos íbamos a tirar en parapente, cosa que nos da mucho nervio, por decirlo de alguna forma. Así que ya estamos acá para cumplir, porque somos unos manes de adeveración, ¿no, David? Me están obligando. Y pues nada, muchachos, después vamos a ver si conviene el video y a RAS también, para que... Míralo, míralo a RAS, míralo. Para que se tire también. Bueno, vamos, 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 vamos. Sí, 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 un poco nervioso, un poquito, un poquito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cri! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Estoy volando! ¡Miren ese carro allá! ¡No sé si lo pueden ver! ¡Maricondos! ¡Vamos a entre allá! No por dios aguanten Perdón, hice zoom Disculpen es mi primera vez volando O sea en Parapelme ay por dios Hay que dejar esta curva klyb UUUU UUUUUUU Que es? Son mis parra PIRÁ POR DIOS POR DIOS PIRÁ POR DIOS PIRÁ POR DIOS Dios mío, aléjate del alcoholismo, ya cambia. ¡Viene David! Me había olvidado por completo, ¿eh, David? ¡David! ¿Cuánto tiempo has hecho esto? ¡50! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuando! ¡Su madre! ¡Perdónete, pero...! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡No te rías! ¡No! ¡Miren buen vuelo! ¡Buen vuelo! ¡Ven a tu barra! ¡Ven a tu buen discreet! ¡Miren! ¡Noooooo! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!